Bueno Ros, aquí continuó el video de la semana pasada donde cayó el venado ese de ocho y porque usted lo pidió Vine a apoyar anímicamente a este pelado porque ya no lo aguanto es un mar de lágrimas Bueno, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno Que bárbaro Agarra mucha cámara a este vato Un corto Ahorita estamos llegando, es viernes Está perro el clima, está fresco, nublado Yo creo que va a haber acción Algo vamos a ver Sale pues, ahorita vemos No, no, no No, 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 no La machula se anda corriendo Para quitarle del maíz Un momento Allá detrás quedan caminando Un gato Un gato Ramón Vamos al parkour caminando Un gato Ramón 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 Estuvo muy buena la mañana Vimos alrededor de unas 30 venadas Y 5 venaditos machos Pero nada bueno Mucho movimiento Salieron mucho a comer el maíz Ahorita nos detuvimos A ver aquí unas piedritas Tipo lajas Que tienen incrustaciones De conchas Quien sabe cuantos años tengan Estas conchas aquí Incrustadas aquí en la piedra Muy curiosas Hay que ver de todo Hay que conocer la naturaleza No nada más es matar venados Si no hay que conocer de todo Hay que poner ojo en todo También hemos encontrado También hemos encontrado Pernales Puntas de flecha Grandes Chiquitas Todos tamaños Y luego en un video Las voy a subir Y ahorita vamos a ver Pues donde nos ponemos Donde podrán pasar los venados grandes Que ya los he visto Pero No les tiré La tarde les prometo Que si sale uno grande Ya le tiro No hay que hacer uno grande 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 Los segundos bajan los o cuáles eran los que estaban pidiendo Los de allá en medio Los de allá Sí Onda Está bueno, me va entrando Lo puede, se verá Muy blanco, ¿no? Sí Está bueno y todo No será el mismo de allá, güey No sé, güey Puede, te más son No sé, güey No sé, güey No sé, güey Puede, te más son Gracias. 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 Así pasa, por cuidar los ganados. Hay que entretenernos con ganados muy buenos. No se les tira cualquier cosa. Está bonito, güey. Este ganado va a estar muy bueno. No. Dice 8. Aquí lo tengo, mira. El de 8. Este me ve. Este es donde lo manejo, ¿qué? Ahí. Esto es grande. Ay, güey, tengo unas ganas de mierda. No. 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 Año. ala verguelo mundita droga que traes wey Salió muy bravo, salió bien bravo correteando venadas. Salió muy bravo, salió bien bravo. Me parece que se son otros. No alcanzo a verlo. 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 No alcanzo a verlo.